OpenAI se encuentra en el centro de una polémica tras presentar Sky, una voz sintética que causó revuelo por su similitud con el personaje de Scarlett Johansson en la película Hair. La voz de Sky fue lanzada la semana pasada junto con la tecnología GPT-4O, destacando por su naturalidad y fluidez. Aunque OpenAI aseguró que Sky no se basa en Johansson, la semejanza fue innegable y atrajo comparaciones con su papel de Hair. Sam Allman, director de OpenAI, se disculpó públicamente con Johansson, aclarando que la voz no pretende imitarla y que el actor de doblaje fue seleccionado sin intención de copiar su tono. A pesar de esto, la controversia llevó a OpenAI a retirar la voz de Sky por respeto a la actriz. Este incidente subraya la necesidad de transparencia y comunicación en la creación de voces sintéticas, especialmente cuando se asemejan a figuras reconocibles.